Un saludo muy especial a todos los jardineños y a todas las personas que se vinculan a este programa que en buena hora ha iniciado con Fenalco de Tertulias Jardín. En esta tertulia vamos a contar con la, o contamos ya con la presencia de dos personas que han sido muy importantes en la vida cultural, yo diría también un poco en el rescate de la memoria cultural y de la memoria histórica de Jardín, que son Luis Norberto Agudelo, quien nos acompaña desde Florida, en los Estados Unidos y a quien esperamos ver pronto en persona, una persona que todos conocemos, muy dedicada al rescate de la historia de Jardín y a la promoción cultural en el pueblo. Nos acompaña también Roberto Díaz Chaverra, gestor cultural, uno de los guías tal vez con mayor tradición y con mayor recorrido en el pueblo y con ellos vamos a hablar sobre este lugar en el que nos encontramos, el Teatro Jardín, sobre su historia y sobre la importancia que ha tenido el teatro para la vida de los jardineños. Así que quisiera empezar con Norberto. Norberto, hablando un poco de la historia de este edificio, la historia de la construcción, la manera como se pensó en crear este edificio al que todos los jardineños, los más veteranos, tenemos muy buenos recuerdos y que las nuevas generaciones lo pueden empezar a construir ahora ya con la remodelación del teatro. Gracias Jorge, buenos días a todos. Sí, estoy desde Naples, en el suroeste de la Florida desde hace cuatro años, pero sigo muy vinculado personalmente a la historia de Jardín con mis escritos y con lo que me interesa bastante que es la historia y la recuperación de la memoria cultural de Jardín, que antes la hacía mediante el canal de televisión comunitario durante 15 años entrevistando personas mayores para rescatar un poquitico esa memoria oral que a veces no se valora tanto. Mire, entrando en asunto del edificio del teatro, que es como se conoce, pero anteriormente se conocía como la compañía de instalaciones eléctricas de Jardín, que ese era el edificio sede de esta empresa eléctrica que se conformó en 1912 por escritura pública. Se fundó una sociedad anónima para traer la luz al municipio de Jardín y todos nosotros, los de mi generación, su generación que es muy cercana a la mía, Jorge, Roberto, muy contemporáneo, mío también, conocemos la planta. Siempre que hablamos del charco de la planta o de la manga de la planta, está asociada la empresa. Era como el paseadero y asociar planta con matadero también porque cerca quedaba el matadero viejo, era el matadero de ganado mayor porque el de ganado menor quedaba en Guayaquil. Entonces, Jardín entra en la modernidad en 1912 con la idea de la compañía. Si en Medellín es finalizando el siglo XIX, Jardín es en esa primera década del siglo XX. Yo creo que no estaba tan atrás, Jardín, en este asunto. Entonces, se forma la sociedad, se construye el edificio y muy importante es la trilladora de café que tenía don Pedro Posada en los bajos del teatro, que es ese edificio que es en toda esa calle, toda esa galería que llamaba el edificio, es el de la calle Santander, donde estaba la trilladora de café, había trilladora, escogedora y catadora de café y también utilizaba el segundo piso para el asunto de la torba y toda esa cosa donde estaba el colegio. Se crea como edificio, nunca se pensó como teatro. Como edificio, como teatro, ¿cuándo empieza? ¿Vos sabés, se arrastrago esto, cuándo hay historia del teatro, cuándo empieza a funcionar, cómo se promueve? Claro, buscando como utilidades para la empresa, se piensa construir un teatro donde ustedes están, en esa parte detrás de la espalda de ustedes, era el patio central del edificio. Entonces empiezan, lo primero que hay que hacer es hacerle techo y eso es para 1935, 1936, más o menos, y se hace un techo de cintos. Imagina una función de teatro en Japín que llovía tanto con un techo de cintos. Bueno, pues Roberto que también y Jorge conocemos bastante el campo, como es bueno dormir en un aguacero. Tremendo. Entonces era techo de cintos en tierra. Para 1935 se le propone a la junta directiva de la compañía adecuar el patio. Por eso esos corredores laterales, que no sé cómo es que se llaman los corredores laterales del teatro, son alzados, que por ahí uno se robaba la película, porque había que alzar el patio que daba en la parte baja. Si reconocen la trilladora, uno abría una puerta para ingresar al teatro y el corredor le daba aquí a los ojos, precisamente porque tuvieron que alzar los corredores. Por ahí nos robamos la película porque eso tenía primero una cantidad de huequitos y unos ladrillos abajo y uno se sentaba a mirar la pantalla por ahí, luego o se la miraban miraba desde el telón atrás y veía con las letras al revés. Entonces se inicia. Bueno, hay que entechar, luego empiezan a cambiar el cin y ese cin se le vende a caminos, para los puentes de los caminos y se piensa entablarlo con la madera del antiguo atrizadora de la reina, que no estaba prestando ningún servicio. Y así empiezan a contratar las sillas donde ustedes están sentados para 1939 a Donaán Gallego para hacer alrededor como de, eran 350 sillas para el teatro. Pero el teatro no lo administraba la compañía, había un empresario de cine. Así, o sea, ya un empresario cultural. Digamos, tenemos a la compañía propiamente en lo que es la infraestructura, el edificio, pero después entra un operador cultural que llamaríamos hoy. Era alguien del pueblo, creo que, no creo no, se llamaba Don José Rojas y él quería buscar, estaba buscando un socio para comprar los equipos de proyección, porque eran costosos. El municipio le presta 400 pesos a la sociedad de mejoras públicas del municipio para hacerse socio de Don José Rojas y así hacerle como una especie de contrapeso al teatro parroquial. Que había como varios empresarios, entonces al teatro parroquial con espectáculos un poco con censura y el teatro municipal un poco más libre, pero tampoco era tan libre de las funciones. Pero siempre pensemos que no es el cine en sí lo del teatro, eran cualquier tipo de espectáculos culturales que llegara al municipio. Sí, aquí ahí se hacían, yo recuerdo, pues conciertos, se hacía teatro también. Se hacían cosas de, digamos, espectáculos de estos más de diversión, de entretenimiento, con pequeñas obras, pequeños cuadros, pues digamos, teatrales, intercalados con música, lo que llamaban las revistas, digamos, musicales. Sí, porque como teatro, teatro, como función de teatro, pues de tablas, yo creo que la primera función en serio, pues grande fue a la diestra de Dios Padre, que se presentó pues en el jardín, con gente jardineña. Estamos hablando de años 70. Finalizando el 70, finalizando el 70, y espectáculos de circo, pues sin carpa, y yo no sé qué tendrá de cierto, que nunca nadie me pudo asegurar que el doctor Alfonso Ortiz Tirado, pues estuvo en este teatro, no sé. No, esa historia es una historia que me la contó mi abuela, que mi mamá alcanzó a recordarla, ya estaba, no estaba tan niña como para no recordarla, pero tengo una anécdota que corrobora eso, Norberto. En 1974, 5 aproximadamente, que yo por otra razón voy a visitar a Manuel Mejía Vallejo, a su casa en Boston, en Medellín, Mejía me contó la historia, en particular de que Ortiz Tirado se había hospedado en su casa, que lo había puesto en contacto con Carlos Viejo, el autor de Hacia el Calvario, y ahí la conexión, parece que la conexión para traer a Ortiz Tirado a Jardín es Manuel Mejía Vallejo, y esto tiene una explicación, y es que Ortiz Tirado andaba de gira por toda América Latina recogiendo plata para hacer un hospital para niños en México, que efectivamente hizo recogiendo ese dinero. Ya que estamos hablando de esas cosas, yo quisiera preguntarle a Roberto, ¿cuál es la memoria que tiene Roberto de la actividad cultural en el teatro? ¿Vos de qué te acordás, Roberto? ¿Cine, teatro? ¿Qué tipo de actividades? También reuniones cívicas, esto se usaba pues para reuniones de la comunidad. Contanos un poco qué memoria tenés. Bueno, primero que todo el saludo para los presentes y los que van a ver a futuro estas memorias. A mí me parece que este teatro es como un párrafo de la historia del jardín, es un párrafo. Ustedes saben que los párrafos se componen de renglones, y los renglones somos todos y cada uno de nosotros los jardineños, inclusive los que vienen a visitar este pueblo. Entonces, como se dice en algún momento, es atar estas memorias y unirlas. Siempre he sido un convencido de que el olvido no existe, que el olvido es una memoria en reposo. Y aquí, como don Jorge fue muy amigo del escritor Manuel Mejía Vallejo, y usted también, pues él por allá también habla mucho de las memorias en un librito que él tiene, que en este momento se me escapa el nombre, pero tiene un concepto cerca del olvido. Don Manuel, ¿qué es el olvido? Y él decía, hombre, eso es un recuerdo cansado. Entonces, se trata, es como de no dejar cansar los recuerdos. Me tienen ustedes aquí en este espacio, y realmente que el alma como que se llena de emoción, ¿cierto? Y se pierden hasta muchos conceptos. Claro, los jardineños nacimos con el teatro y el teatro también con nosotros. Esto tiene que tener muchas memorias y las tenemos. Una de ellas, hombre, pues es que qué más emoción que uno estar en el parque pendiente que llegar a la película de Medellín. El rollo. Sí, el rollo, qué lidia para que llegara, porque tenía que, primero que todo, pasar por esas carreteras que eran destapadas y nosotros como jóvenes impacientes de que llegara. Entonces era todo, casi que se le hacía un ritual a la película para traerla desde el carro o la escalera, que si no estoy mal también la manejaba a la bafierros. Le manejó bus y escalera. Exacto. Entonces a él le tocó traer esas películas. Y había que hacerle un ritual desde el parque hasta aquí al teatro, ¿cierto? Porque esos eran unos rollos grandes y todo. Luego incrustarlos aquí y empezar a ver la película. Claro, uno sí venía mucho aquí al teatro. Unas veces a ver cine y otras veces al matiné. Recuerden ustedes que el matiné era en el día. Sí, claro. El matiné pues nos lo da más que todos los estudiantes. Y hombre, no Alberto, usted recuerda, tal vez le tocó hoy a don Jorge, uno venir a cine era muy bueno, porque aquí en las banquitas que está por parejas, pues uno se venía con la novia. Yo no recuerdo si a ver cine o a estar con la novia. Yo no sé, no hablemos de eso porque se hablaba bastante cosas delicadas del cine. Cierto, se hablaba muchas cosas. De esas banquitas que hay allá en pareja. De esas banquitas. Entonces esos dos recuerdos se le van viniendo a uno en este momento. Entonces la idea mía es como atar esas memorias. Yo, usted, Alberto y don Jorge son arquitectos de las letras y se pueden llamar así. Sí, entonces ustedes ya verán qué hacen con esos pedacitos de memoria de cada uno de los jardineños. Obviamente que este pueblo trajo películas más que todo del oeste. ¿Recuerda la ley del monte también? Ah, eso fue… Principios de la eterna. Es la historia de Jardín en dos. Exacto, sí. Es como la historia del pedo de Lisario, es la historia de la ley del monte. Claro. Entonces, como, a ver, todos los jardineños son piececitas de la historia, pues nosotros no podemos olvidar a Toa cuando se dañaba la película gritando aquí en este piso de abajo. O al famoso burro. En el gallinero. Exacto. En el gallinero que era prohibido para la gente bien. En el gallinero entraba la chusma. La chusma. Eso ya se pasaba delicioso. Claro. Pero a ver, se tiraban mucha basura abajo a los que estaban en la luneta, que eran los más pinchaditos, hombre. Que fuera basura, Jorge. Y otras cositas. Eran, sí, líquidas. Líquidas, sí, sí. No faltaba líquido, es verdad. O sea, lo cierto es que habían revolucionarios en ese tiempo, revolucionarios en el buen sentido de la palabra. De la bullita, de la bullita, claro. Entonces, estaba el famoso Toa, estaba Murrapo, no sé si recuerdan a Murrapo. Claro. Y los chicharros. Exacto, Murrapo era el hermano de Humberto Espina. Y ellos tenían su propio pito, pues, y eso hasta que no arreglaran la película y todo, entonces no podíamos volver a disfrutarla. Y qué era lo que gritaban, Julio, suelta el niño, eso lo digo porque así lo gritaban, o suelta el pelado, pues eso cuando se quemaba la… Claro. Mire que en Olberto en este momento habla de Julio, y estamos hablando desde Julio Espina. Sí. Julio Espina, que fue uno de los que manejaron, pues, la máquina y todo eso, y fuera de ellos, pues, había otros más. De pronto, en este momento me está haciendo muy largo, y ustedes necesitan también decir algo, otras cosas. Entonces… Yo iba a meter un… Para contar, para acabar la ruta de Roberto, entre la llegada de la escalera con los rollos, que esa era la palabra que usábamos nosotros, los rollos, y la llegada al teatro. Había un momento, pues, que para mí siempre fue muy importante, y era el anuncio por los parlantes del parque precedido de la serenata china, y después, Olberto me va a decir, o Roberto, quién era el locutor anunciando la película que se iba a presentar. No sé si… ¿Qué es la palabra, Olberto? Pues, el que todos recordamos, que además anunciaba los partidos de fútbol, los municipales en el teatro, los anunciaba por ese parlante inmenso que había en el Museo Roberto, que era un cajón de madera inmenso, que era el parlante que colocaban en la ceiba, que era Cañitas. Cañitas, pues, tenía su voz particular de anunciar el teatro y los partidos de fútbol, y a veces se mezclaba, decía, el partido en el teatro y la película en el estadio. Ah, bueno, ahí volvemos a juntarnos con Mejía Vallejo, porque Cañitas estudió en la escuela con Mejía Vallejo y por ahí en alguna entrevista cuenta algunas anécdotas. Entonces, Olberto, ¿cuándo estimas vos que se hizo realmente como la primera función en el teatro? Se puede decir que la primera… no la primera, pero cuando se inicia ese proceso de proyectar es iniciando los años 40 del siglo XX. Sí. ¿Por qué? Porque se van a hacer las sillas cuando en 1939 se le presta la plata a la Sociedad de Mejoras Públicas, es para conseguir el proyector. Entonces, yo creo que si se compra el proyector en el 39, ya para el 40 podemos decir la fecha de que la gente empieza a ver cine en Jardín. Y otro tipo de espectáculos, porque yo recuerdo las compañías mexicanas y españolas que llegaban con carpas y con silletería incluso, llegaban en camiones y presentaban obras en el camellón, en lo que ahora llamamos la calle Berrío, la 6, entre más o menos entre la 10 y la 11, en esas mangas, ahí se instalaban. Mi pregunta es, ¿otro tipo de obra distinta a cine? ¿Ustedes recuerdan, Roberto, Norberto? Jorge, había un teatro o un café que hacía de teatro también en lo que es ahora El Cuchilla, esa parte del balcón que llamaba Teatro de Café Amalia o Amelia. Y yo creo que esos son como los inicios del teatro y del espectáculo Jardín. No sé si ahí estuvo Julio Flores recitando, también es otra de las cosas que dicen que estuvo en ese teatro Amalia o Amelia que quedaba donde está ahora El Cuchillas. Yo creo que esos son como los inicios de esos espectáculos, porque si llegaban poetas a declamar o habían también declamadores propios, porque Jardín ha sido un pueblo que leía, ya perdió mucho, pero la Biblioteca Cervantes prestaba excelentes servicios para que la gente leyera y traía buenos libros. Entonces, el Teatro Amalia creo que es como los inicios del teatro en Jardín. ¿Qué más se hacía en un pueblo tan frío? Era, que llegaran los gitanos, otros tócolas llegaban los gitanos a esas mangas, a esos camellones y otras compañías de, creo que de Zarzuela. ¿De Zarzuela hubo? Sí, Zarzuela. Y en el campo la gente se divertía mucho con, se me olvida el nombre de estas paradas que hacían en el campo. ¿Zainetes? ¿Zainetes dice Roberto? ¿Zainetes? ¿Los Zainetes? Sí. Pero aquí hay una cosa muy interesante, porque ya nos salimos un poco del edificio y empezamos a hablar más del tejido cultural, es decir, es muy importante contarle a la gente que no era sólo el teatro, había las actividades propias de la parroquia, había el teatro que acabas de mencionar, el Amelia, estaban estos itinerantes, estas compañías itinerantes que venían y traían espectáculos con carpas de circo, pero no era para hacer circo, era para hacer zarzuela o teatro o música. Hablando un poco, Roberto, de estos Zainetes en el campo, muy interesante esa historia. Hombre, sí, ahí es donde entra la memoria oral. Usted en Alberto y don Jorge, pues así a patada, a puño limpio, como se dice, pues don Manuel Mejía Vallejo, el escritor, obviamente que mi papá le administró la finca a don Alfonso y a doña Rosana por ahí por Santa Gertrudis, 21 años. No sé si don Jorge sabría ese dato. Sí. ¿Cierto? Entonces, a nosotros prácticamente nos enseñaron fue a leer prácticamente a la luz de una vela y en la cocina. Esos libros que el mismo Manuel Mejía Vallejo le daba a mi padre, incluidos libros también. Sí, a Ramón Díaz Cardona. Inclusive le daba libros también de Fernando González Ochoa. Raro, todavía los hay, ¿cierto? Entonces, mi padre nos contaba mucho acerca de los zainetes. Es que estamos hablando de hace una época de más de 40 años. Mucho más. Mucho más. Y esos zainetes también los hacía mucho, digamos, en Santa Gertrudis, en brazo seco. Y aquí metiéndonos ya en el escenario local, pues le cuento de que yo no olvido que también de las escuelas se venían aquí y se presentaban algunas veladas. Las veladas. No sé si recuerdan eso. Las veladas, muy escolares. Y nosotros disfrutábamos con eso. Entonces, quiero como anexar también una especie de anécdota ahí, o anécdota que es una vivencia. Pues Jardín es un pueblo que ha sido muy conservador en varios aspectos. Y a los jovencitos, como eran Alberto y todo, y a uno lo cuidaban como niño. Y aquí la policía tenía unos horarios. Nosotros no podíamos salir después de las ocho de la noche. Y muchas veces la película se iba a más de las ocho de la noche. Entonces, ¿qué nos pasaba? De que nosotros salíamos bien contentos del teatro y los policías cogiéndonos en la calle para llevarnos de una vez para la cárcel o para el calabozo. Para darle dormidita. Entonces, era muy dura la situación en ese sentido. O don José Montoya. Don José Montoya, el profesor de biología de nosotros, muy querido, pero muy estricto. Entonces, se venía y se paraba en la puerta y si veía alumnos en ese tiempo que habían pasado las ocho de la noche, al otro día era el primero que le preguntaba la lección. Obviamente que nos sacábamos casi menos de cinco. Bueno, y las últimas funciones, yo creo haber visto algunas de las últimas funciones aquí, esto ya estaba bastante deteriorado. Algunos de ustedes recuerdan más o menos los años. Yo todavía recuerdo haber visto, esto ya estaba cerrado, pero a veces lo abrían y lo prestaban. Todavía en los años 90, todavía se hicieron algunas cosas aquí muy eventuales. ¿Qué nos puede decir, Norberto o Roberto, sobre esas últimas funciones antes de la remodelación? Pues ya estábamos para la época de los 90, donde estaba en Medellín, pero sí todavía se presentaba esa función de cine, que por ahí hay unos registros con unos carteles de cine en los corredores del teatro. Y las películas de... Después de que pasaron las películas chinas, como de karate, que nos encantaba bastante, porque viene como una moda de las películas del oeste y luego vienen las películas de Cantinflas y todo ese asunto maravilloso. Y una cosa muy importante, que ahora, en la época del 2000, las canciones se promocionaban con videos. Y en esa época del 70, 80, las canciones se promocionaban con películas. Así era. Bueno... Esas películas de Sandro, de Leo Dan, uno las veía allá, en este teatro donde ustedes están sentados. Sí, de Rafael Roberto. ¿Qué record de su última asunción? Dale. Por ahí, como en la época del 2000, tratando de revivir ese teatro, hicimos una especie de velada en ese teatro que estaba ya casi caído, que hasta el corredor que está para el lado de Roberto se hundió con las personas que estaban ahí sentadas. y bailamos toda la noche con música de tocadisco, un motorola antiguo, bailamos el chachachá del tren y eso fue maravilloso. Los vestidos como la época del teatro y estaba el taquillero, que creo que era el señor Ramírez, y el que vendía el compite en el cajón. O sea, es tratar de recrear esa historia del teatro y eso fue ya en el 90. El de las colaciones, el de las colaciones en el parque, en la esquina del Cuchilla. Cucho. Este señor Cucho. Cucho. Claro, claro. Cucho. Hasta el mismo Antonio Osorio también le tocó. Bueno, Roberto, vos ibas a decir algo, se nos está acabando el tiempo, pero esto da como para otros tres programas. Bueno. Antes de terminar, no se les olvide los rollitos, los rollitos en el parque era la antesala al teatro. Los rollitos en la casa, contra la casa de los Peláez que metían el carro al parque. Claro, Roberto. Bueno, esa memoria como más reciente, ni tan reciente tampoco, porque ustedes recuerdan que aquí hubo uno del 60, digamos un actor del 60, un artista que se llamó Tiziano, ¿recuerdan? Sí, de Medellín. Lo presentaron acá. No sé si era de Medellín o Caleño, sí. Sí, él estuvo acá y obviamente que ya por los años 90, 91, pues yo ya estaba laborando por otro lado, por 15, 17 años por Copacabana, entonces se perdió como un poquito de este momento y se retoma después del 2002, que ustedes saben, Alberto, que usted me entregó el museo en el 2010 y lo manejé hasta el 2017, Alberto fue el que me entregó a mí y dejamos unas memorias, pues inclusive qué tristeza pues que esas memorias estén en el olvido, porque las memorias también se olvidan en cierta forma. Entonces ya después ya llegan estos muchachos gestores culturales como William Arango y vienen unos muchachos de la universidad y hacen una especie de función aquí donde estamos nosotros hablando en este momento y eso es lo último que recuerdo y ya empiezan entonces a proyectar como a los dos años el proyecto que hoy estamos viendo, el teatro Rafael Leonidas, Velázquez Rojas, que ese sería otro tema que don Jorge lo maneja y Norberto. Bueno, no, pues creo que nos pasamos incluso el tiempo, quiero agradecerle muy especialmente pues a Luis Norberto Agudelo, a Roberto Díaz Chaverra por esta conversación, sinceramente yo pensé que esto iba a dar escasamente para los 25, 30 minutos, pero aquí hay mucho tema o como dice Roberto, hay mucha memoria por despertar, entonces muchas gracias, muchas gracias a Conpenalco y al Teatro Jardín de nuevo por reanimar las tertulias Jardín y nos vemos en una próxima ocasión. Hombre, Norberto, un abrazo virtual aunque sea, hombre. Bueno, un abrazo, un saludo, hasta luego, hay que hablar del hueco, del cartel del hueco y de la primera película que yo vi en Jardín que se llamaba Cuando las mujeres tenían cola. Ahí la dejamos en suspenso, sí señor. Nos vemos, Norberto. Conpenalco 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 Conpenalco